Bienvenidos a este, el mejor canal informativo en noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. El Kremlin no descarta una reunión entre Putin y Zelensky. Este encuentro se produciría si hay avances en los contactos bilaterales que celebran ambos países. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos muy pendientes, muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Y también recuerde dejar un like para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. El Kremlin ha afirmado este viernes que no descarta una reunión cara a cara entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Zelensky, respectivamente, para abordar el conflicto, si bien ha señalado que tendría lugar si hay avances en los contactos bilaterales. Nadie excluye la posibilidad de un encuentro entre Putin y Zelensky. Conceptualmente es posible, ha manifestado el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, antes de incidir en que primero las delegaciones ministeriales deben hacer su parte. En este sentido, Peskov ha descartado que Putin y Zelensky se reúnan solo por el hecho de tener una conversación, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Han de reunirse de cara a lograr unos resultados, ha reiterado. Las posiciones de Rusia son conocidas. Fueron claramente formuladas y presentadas a los negociadores ucranianos. Estamos esperando a formulaciones recíprocas, ha señalado un día después del encuentro en Turquía entre los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov, y respectivamente. Tras la reunión en Antaraya, Kuleva afirmó que los contactos se han saldado sin un acuerdo de alto al fuego, si bien se ha mostrado dispuesto a continuar las negociaciones. Por su parte, Lavrov ha dicho que Cube ha rechazado las exigencias de Moscú y ha mostrado igualmente la disposición de Rusia a mantener más contactos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. El país, al mismo tiempo, hemos visto algunos errores de cálculo del presidente Putin también en cuanto a esa capacidad y esa disposición y en cuanto a los recursos logísticos y de planeación de sus fuerzas armadas. En cuanto al tema de los 15 mil millones de dólares del COVID, ¿cuánta confianza tiene la Casa Blanca en que podrán obtener esos fondos? Ciertamente. Necesitamos este dinero sin recursos adicionales del Congreso para darles elementos específicos. La capacidad de pruebas declinaría este mes. En abril, las pruebas gratuitas para estadounidenses sin seguro se acabarían. El suministro de anticuerpos monoclonales se acabaría. Así que tenemos que actuar ahora o habrá consecuencias severas para el pueblo estadounidense. Por eso pedimos 22 mil 500 millones de dólares para que no se interrumpa nuestra respuesta al COVID. La razón por la que hemos podido llegar al punto en el que estamos es que hemos podido mantenernos al frente de la evolución de la pandemia, trabajando con vacunas, con suministros y queremos seguir a la vanguardia. Como saben, estas son conversaciones que se adelantan con miembros del Congreso, pero necesitamos los fondos para poder continuar combatiendo la pandemia. Siguiendo lo que dice Darlene, han detectado ustedes algún indicio de uso de armas químicas. No voy a entrar en discusión de información de inteligencia. Seguimos analizando ese proceso. Como saben, hemos estado estudiando el tema desde hace semanas, pero lo que queremos hacer con esta información es recordarle al mundo de los vastos programas de armas químicas que tiene Rusia, programas que han usado en el pasado contra disidentes en su territorio, en territorio de la OTAN, y las campañas de desinformación sobre su capacidad y la de los ucranianos. En la conversación con el presidente Erdogan se discutió el tema del acceso al Mar Negro. Ustedes deberían tener una sinopsis. Fue una llamada que duró casi una hora. El presidente agradece el papel de Turquía en las conversaciones diplomáticas en este momento, pero en cuanto a elementos específicos, no hay más que les pueda dar en este momento. Para estar totalmente claro, dicen que si Rusia usara armas químicas en Ucrania, no habría una respuesta militar de Estados Unidos. No voy a entrar en cuestiones hipotéticas, pero solo digo que tiene la capacidad. Tampoco voy a discutir información de inteligencia, pero la posición del presidente sobre enviar militares a combatir en Ucrania no ha cambiado. Pero eso no cambiaría si se usaran armas químicas. No ha habido un ataque con armas químicas. Lo que les estamos diciendo es de la capacidad de Rusia, las cosas que han hecho en el pasado. Ojalá no tengamos que discutir ese tema, pero el presidente y nuestros aliados de la OTAN no han cambiado su apreciación sobre los planes. ¿Dejaría al presidente que pasara desatendido un ataque con armas químicas? No estamos dejando pasar nada. Nada ha quedado desatendido. No le puedo dar una evaluación de cuál sería la respuesta en este momento. ¿Consideran ustedes que Ucrania tiene recursos y no sería efectivo enviarles más aviones en este momento? El presidente Zelensky ha implorado que le envíen más aviones. La pregunta entonces es cómo se condice la apreciación de Estados Unidos con la del presidente Zelensky y los recursos que necesita. Las fuerzas armadas de Estados Unidos son de las mejores del mundo. Basamos nuestra evaluación en expertos militares que han estado en contacto con sus contrapartes en Ucrania y con nuestros aliados y sociales. Su apreciación es que añadir aviones no cambiaría significativamente la capacidad de las fuerzas aéreas de Ucrania frente a Rusia. Ucrania tiene varios escuadrones altamente capaces y su efectividad ha sido limitada debido a condiciones tácticas y operativas de Ucrania. Pero se han podido defender con baterías antiaéreas y otros recursos. Entonces, ¿cómo les vamos a proveer recursos que sean de utilidad para ellos en este momento? Y la evaluación de nuestras fuerzas armadas ha sido de seguir brindando asistencia defensiva y material de esa forma que es la más efectiva en este momento. Como seguimiento sobre el COVID, dice usted que las conversaciones prosiguen. Si las consecuencias son tan severas como usted dice, ¿de dónde más pudieran sacar fondos para tratamiento? ¿Hay recursos que puedan extraer de otros lugares del gobierno? ¿Necesitamos la asistencia adicional y la probabilidad de conseguirlo? ¿Es esencial que lo consigamos o no podremos hacer las cosas que dije? Agradezco la pregunta para poder aclarar. Tendríamos que suspender distintos componentes de nuestro programa que son esenciales. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.